Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien y el día de hoy les traigo el tag de los labiales o el tag loca por los labiales o algo así. Y para los que no vieron, mi cuaderno de notas que está súper, súper bonito. Aquí tengo también las preguntas y las respuestas de los labiales. De este lado, como ven, tengo ya los labiales listos para hacer el tag. Y pues bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar. Y antes de que sigan bien este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, que comenten qué contenido les gustaría ver aquí en el canal. Por supuesto que le den un like si es que le gusta, que compartan para hacer muchísimos más. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Y la primera pregunta dice, ¿bálsamo favorito? Y en realidad, para qué mentirles, no tengo un bálsamo favorito. Tengo varios bálsamos que uso para los labios, pero no tengo en sí uno favorito. Así que mi respuesta es, no tengo un favorito. ¿El mejor en tonos rojos? A pesar que tengo muchos rojos o tengo varios rojos, se puede decir, no fue muy difícil para mí escoger esta respuesta. Y es que para mí, uno de los mejores rojos es este de Morphe, que vino en una colección, no recuerdo cómo se llama la colección, pero es un rojo precioso. Le voy a hacer como que un swatchcito por aquí para que ustedes lo vean. Es un rojo vivo, súper bonito. Aparte el labial no se pasa cuando se seca y se ve bien intenso. Los labios se ven así como bien sensuales, bien bonitos. Y la verdad que me encanta. Y quería mencionarles también este, como algo un poco más económico, pero que me encanta. Y es este de Elf, que viene un dúo como para el día y para la noche. Y vienen esos rojos que están también preciosos. Este es un poquito más claro, ya este para la noche es un poco más oscuro. Pero de verdad que esos rojos a mí me encantan. Así que cualquiera de estos me gusta. Ahora la diferencia es que este, pues se me queda en los labios y este no. Pero definitivamente son los rojos más lindos que yo tengo en mi colección. Mejor producto económico y tengo que mencionarles estos de Weed & Wild. Que los compré en una colección también que, tampoco recuerdo cómo se llama la colección, pero ustedes sí creo que lo pueden reconocer. Estos dos son como en tonos metálicos, pero en sí la marca Weed & Wild tiene bastantes labiales muy buenos. Y sobre todo estos me encantaron. Porque tampoco se pasan y quedan los labios así como una sensación metálica. Y fue algo raro para mí. Y son bastante económicos. No recuerdo si pasaban los 5 dólares o los 4 dólares. Pero son bastante, bastante económicos estos labiales. Y estos fueron los elegidos. Mejor labial de lujo. Para mí el mejor labial de lujo que yo tengo es este de Becca que recibí en una cajita de BoxyCharm. El empaque me encanta. Es un empaque dorado. Aquí tiene como que el nombre de Becca. Así más o menos lo logran ver. Y es como con imán. Es súper elegante, muy bonito. De hecho, aquí también hay una parte donde dice Becca. No sé si alcanzan a verlo porque tengo el aro aquí atrás. El tono ni se diga. Está precioso. Un tono así como para todos los días. Pero este es para mí el labial más glam que yo tengo. Como que más de lujo, más bonito este. Mejor lipstick de MAC. En realidad no tengo muchos. De hecho, les traje para que ustedes vieran los únicos dos labiales de MAC que tengo. Yo no soy como muy fanática de MAC. De hecho, no compro sus productos. No porque sean malos ni porque tengan mala referencia. Simplemente no me ha llamado todavía la atención. Espero poder, no sé, probar las bases de maquillaje pronto. O algo así. Pero este tono es el que tengo que también me llegó en una cajita de Boxy Charm. Y este me llegó en una bolsita de Ipsy. Así que no tengo ningún favorito de MAC. Por eso quería enseñarles los únicos que tenía. Para que ustedes vieran que en realidad no tengo como elegir. Labial más decepcionante. Y si fuera que yo lo hubiese comprado. Pero este me llegó en una suscripción. Y este es el de Beauty Creation. Que una vez les estuve enseñando en el video. Donde me llegó la cajita. Cómo se pegaban los labios con este lipstick. Con este lid de labios. Y definitivamente hubiese sido mi decepción. Pero como les digo, me llegó en una suscripción. No es algo que yo elegí. Ni que yo nada. Entonces, les traje pues este de Maybelline. Este de Maybelline es lindo, precioso. Tiene una colección. Los tonos son divinos. Yo me compré este para probar. Y me encantó absolutamente todo. Pero los labios se pegan. Aunque pase el tiempo. Aunque tomes agua. Aunque te hagas lo que te hagas. Los labios te quedan pegados. Este fue el que elegí como mi decepción. Porque fue dinero que salió. Bueno, este también salió en mi bolsillo. Pero este fue una selección que yo hice. Y no cumplió mis expectativas para nada. Delineador sí o no. Normalmente suelo usar delineadores. Sobre todo cuando voy a utilizar tonos rojos. O tonos oscuros. Pero más bien con los rojos. Muy pocas las veces uso con este tono, por ejemplo, que tengo hoy. Pero a veces cuando me estoy haciendo maquillaje que como que me tomo más tiempo y así. Suelo usar delineadores. No tengo muchos en delineadores. Puedo tener como unos 6, 7 delineadores. Y todos son en estos tonos o en tonos rojos. No tengo otros tonos para nada. ¿Cuántos labiales hay en tu colección? De verdad que me pusieron a hacer una tarea bastante, no larga digamos, porque tampoco es como que tengo miles. Pero aproximadamente tengo entre 102 y 107 por ahí. Menos de 110 labiales. Pero sí son bastante. Sí son bastante, definitivamente. ¿A qué edad comenzaste a usar labial? Empecé a utilizar labiales, yo pienso que como a los 14 años, 13 años por ahí. Más o menos. Pero hubo una temporada en mi vida como que no me maquillaba mucho. Pero sí, más o menos a esa edad. Unos 13, 14 años. Labiales en el que no puedes vivir. Estos son los que están aquí en mis labios ahora mismo. El que estoy utilizando hoy es este de Smashbox. Este pequeñito. Pero estos son los tonos. Yo no puedo vivir sin ellos. Este es de Huda Beauty. Este es de Ofra. Y este es de Smashbox. Pero es las mismas tonalidades. Este suelo usarlo más cuando es de día. Que quiero así como que salir, como les digo, de día. Y estos son un poquito más oscuritos. Pero son lo mismo, las mismas tonalidades que tengo en mis labios. Estos son mis tonos favoritos. ¿Labial que te combine con todo? Y siento que es la misma pregunta de antes. Siento que estos labiales me combinan con todo. O tonos que sean naturales y así. Pero normalmente son estos los tonos que yo siempre prefiero. Cuando me llega una cajita de suscripción, me llega un labial de este tono. Yo me siento feliz. Aunque tenga 3, 4, 5. No importa. Estos son los tonos que a mí me gustan. Porque normalmente los otros tonos que son un poquito más arriesgados, más coloridos. Yo no los suelo usar como tan seguido. Siempre como para un video, de vez en cuando y así. A veces simplemente me miro al espejo y me echo un labial y punto. Pero estos son los labiales que yo suelo usar para salir o para cualquier cosa. Termino siempre llevando el mismo tono en mis labios. ¿Y cuál fue mi última compra de labiales? Fue este lip de Colourpop de la colección que salió de Maynard Squeeze o algo así. Que fue este rojo. Se lo estuve enseñando, de hecho, en el video. El video se lo voy a dejar en la descripción de este por si no lo han visto. Pero este fue el último labial que compré. Labial que quieres, pero no tienes. Creo que ninguno. De hecho, creo que tengo todos los tonos que necesito. Y como nunca salgo a los mismos tonos, como que no es algo que me haga falta. A veces cuando sale una colección, como que quiero comprar algún labial que venga con ella. Me gustan mucho los tríos de Colourpop, las cajitas de tres labiales, de tres lips así. Eso es lo que me gusta. Prefiero mucho más así los lip gloss que los lipstick. Pero no tengo un labial ahora mismo que esté deseando y que quiera, la verdad. Y la última es, ¿te gusta o eres amante a los labiales? En realidad, me gustan los labiales, pero no soy amante a ellos. Para lo único que yo soy muy, muy amante es a las paletas de sombras, a las brochas. Pero no a los labiales. De hecho, sí los he comprado bastante, pero no es algo como que yo salga un labial y yo salga corriendo por él. De hecho, no salgo comprando labiales así. A veces lo hago por completar una compra, por completar una colección, pero no salgo corriendo. Simplemente me gustan y punto. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido también con este video que les haya gustado. No olviden pasar a ver mi tag de las paletas de sombras. Y déjenme saber si les gusta este tipo de videos para seguir haciéndolos. Son videos bastante rápidos de hacer, la verdad. Sí me pareció muy divertido, a pesar de que no suelo hacer este tipo de videos. Así que espero poder traerle más tags. Si quieren algún tag en especial, déjenmelo en los comentarios. Y yo pues trataré de hacerlo lo más pronto posible. Pero bueno, como les digo, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, como siempre, no olviden darle un like. Comenten, compartan. Y no olviden suscribirse al canal. Y por supuesto, activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cuando subo video. Gracias por pasar y nos vemos en un próximo. Bye.